Música Estamos llevando a cabo un asesoramiento legal de esta asociación que entendemos que es muy significativa dentro del sector del taxi y que aglutina un alto grado de conciencia de este sector en el sentido de que efectivamente están sometidos a una situación de alerta en cuanto a la seguridad y el mantenimiento de su mercado que alimenta una forma de vida una manera de vivir de un servicio tan importante para toda la ciudadanía como es el taxi Realmente el sector tiene una gran preocupación porque ve que se está llevando a cabo una interpretación de la liberalización de un ámbito de mercado económico donde los únicos perjudicados son los taxistas y en una liberación de esta naturaleza como se está interpretando que nosotros no compartimos esta interpretación desde el texto de la ley sin embargo de cualquier manera la propuesta tiene que venir armonizada dentro de equilibrar los distintos intereses en juego y los taxistas están viendo que sus intereses no están en ninguna balanza que están desplazados, que están abandonados y un servicio de VTC es lo que ha sido siempre es un vehículo de lujo con unas condiciones especiales con un conductor que reúne cierta especialidad en su habilidad de conducción y que lleva a cabo un diseño de tarifas y de servicios muy separado de la cotidianidad del taxi esto es lo que se tiene que vigilar y proteger bueno, lo intentamos papá, vamos ¿no? Gracias por ver el video.